¡Hola a todos! Bienvenidos a Bibi Knows Best. Hoy os quiero compartir mis dos armas secretas. Sí, tengo dos armas secretas y estas armas secretas que utilizo me ayudan muchísimo y me han ayudado durante todo mi camino. Los que me conocéis seguro que sabéis esas armas secretas, estoy segura. Bueno, os voy a hablar de la primera y simplemente pensar en ella ya me río porque es eso, mi arma secreta primera es la risa. Cuando uno está súper estresado, cuando quiere emprender, cuando tiene muchas cosas que hacer, tenemos un montón de trabajo, es tan importante que tengamos sentido del humor y que nos riamos hasta de nosotros mismos. Yo me río continuamente de mí misma y esta es la primera arma que me ayuda realmente a relajarme. Y no lo digo esto sin convencimiento de que además científicamente está probado. Además, es algo que me ha acompañado durante toda mi vida. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, siempre, siempre el profesor me llamaba la atención porque yo me partía de la risa. Y además, en mi clase de literatura, pues a mí me encantaba escribir. Y escribía unas historias de risa y recuerdo que todos, la profesora siempre dejaba mis historias para el final porque la gente se partía de la risa y los niños se tiraban por el suelo de la risa. Realmente, esta ha sido siempre mi arma secreta. El sentido del humor y reírme. Ya veis, no tengo ni razones suficientes para reírme, pero se lo estoy contando y me río. Y me río porque me acuerdo de muchísimos momentos en los cuales la risa ha aflojado todas las situaciones de mi vida. Y además, una cosa importante, todas las personas con las que trabajo, todas las personas de mi equipo, son personas divertidas. O sea, eso es así. Y ellos, que seguro que me estáis viendo, lo sabéis que todos tenéis sentido el humor y que nos reímos muchísimo. Siempre que trabajo, que tenemos proyectos que salir adelante, siempre nos reímos. Y eso tiene una serie de beneficios. Yo os voy a compartir, porque esto es serio. Sí, muy serio. Lo primero es que la risa te ayuda a mejorar tu memoria, la memoria corta. Es decir, tiene un efecto en nosotros fantástico. Sabéis que hay veces que uno no se acuerda de lo que ha desayunado por la mañana y que cuando tenemos tantas cosas que hacer es muy difícil recordar las cosas, ¿no? Bueno, pues la risa tiene un efecto fantástico en mejorar nuestra memoria corta. Otra de las ventajas de la risa es que nos ayudan los equipos a mejorar nuestro nivel de eficiencia. No os podéis imaginar, yo recuerdo que he organizado galas para mil personas y un nivel de estrés brutal, pero siempre nos reíamos de todo y nos han pasado situaciones terribles donde, bueno, nos hemos equivocado con todas las mesas, no hemos tenido que hacer cambios, personas VIPs que venían de repente y no nos decían nada, todo esto, ¿no? Nos ha pasado. Pero al final lo importante es reírse. Si te quedas ahí constreñido y bueno, y estás súper serio y todo eso, no, relájate, que no pasa nada. Lo importante es reírte. Inmediatamente mandas un mensaje al cerebro y el cerebro entiende que tenemos que mejorar nuestro nivel de eficiencia y nos va a ayudar a resolver cosas. Y además nos hace que los equipos estemos más cercanos porque la risa nos acerca y crea lazos entrañables entre las personas. ¿Qué más, qué más? Bueno, también la risa reduce el nivel de estrés de las hormonas. Sabéis que el estrés es el asesino número uno de la sociedad actual. Casi todas las enfermedades cardiovasculares y muchas otras enfermedades, dolores, vienen muy relativamente relacionadas con el estrés. Así que cuanto más te rías, esas hormonas de estrés van a ir descendiendo y te vas a sentir cada vez mejor. Yo no sé qué más decirte, pero te estoy diciendo muchísimas razones por las cuales te debes de reír. Y ríete de todo, acuérdate. Y además, una cosa más, con todo lo que está cayendo ahora con el tema del COVID, la risa además tiene un beneficio más. Y es que nos ayuda a mantener un sistema inmune fuerte. Bueno, pues está clarísimo que cuando hay enfermedades como los virus que atacan a las personas y que está ahí fuera, en lugar de concentrarnos en el miedo, lo que tenemos que hacer es tener nuestro sistema inmunitario fuerte. Recordad, la risa, la risa, reíros de todo, que es buenísimo. Bueno, yo estoy siempre feliz de reírme con vosotros. Este es el arma número uno. Y este vídeo va a ser un poquito más largo que los demás, porque os tengo que compartir el arma número dos. Estaba pensando en hacer dos vídeos, pero lo voy a concentrar todo en uno. Y mantener la atención. La siguiente arma es el baile. Los que habéis venido a mis conferencias, los que me conocéis desde la infancia, sabéis que me encanta bailar. Y eso también es muy importante para mejorar nuestra salud, para mejorar nuestra eficiencia. Y yo os puedo decir que gracias a eso he podido emprender. Porque le he bailado todo, le he bailado todo y al final me quita muchísimo nivel de estrés. Y los beneficios del baile es que además nos mejora nuestras capacidades cognitivas. Yo necesito tener mi memoria bien porque si no, no me acordaría de mi nombre. Entonces, en este caso, es importante que tengamos que el baile nos ayuda a mejorar nuestras capacidades cognitivas y nuestra productividad. Por otro lado, además, nos hace mejorar nuestro sentido del humor. Mira, yo no he visto a nadie llorando y bailando al mismo tiempo. Igual existe, pero yo personalmente no lo he visto. De tal manera que si me siento un poco que voy ahí de bajón, de bajón, lo que hago es ta, 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 y se me va todo. Y sobre todo, el baile africano. Que es, no es porque yo sea africana, pero te digo que es divertido, te hace mover todo el cuerpo y enseguida te mejora el humor. Así que bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Que tienes que bailar. Además, el baile te ayuda muchísimo a mejorar tus capacidades sociales, de relacionarte mejor con los demás. En mis tiempos, íbamos a las discotecas y ahí, pues, bailando, hacíamos amigos, conocíamos gente y era un sitio fantástico para mejorar tus habilidades sociales. Hoy por hoy, lo siento por los jóvenes de hoy que no hacéis esto, pero es tan importante, porque el lenguaje del cuerpo es un lenguaje que entendemos todo el mundo. Por lo tanto, bailar es muy importante para mejorar nuestras habilidades sociales. Y ya lo último, es que además te ayuda a estar bien físicamente. Mira, hacer ejercicio es, bueno, a veces es un plomazo, ¿verdad? O sea, yo cuando me levanto y tengo que pensar, ahora mismo tengo que hacer ejercicio, hay días que no me apetece nada. Pero el baile te ayuda, porque como te lo estás pasando bien y además estás haciendo ejercicio, y si mejora, pues, tu fuerza física, pues, oye, es un win-win. Ganas de cualquier manera, pasártelo bien y hacer ejercicio. Eso es todo por hoy. Ya os he contado mis armas secretas. Estas, de verdad, os aconsejo que las probéis. Yo os aconsejaré otras cosas, pero estas, además, os lo vais a pasar genial. Ríete y báilalos todos. Os veo la próxima semana. Chao, chao.